Cuento cuarenta y dos Lo que sucedió a una falsa devota Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, yo he estado hablando con muchas personas y nos hemos preguntado qué podría hacer un hombre muy malo para causar mucho daño a los demás. Unos decían que encabezar revueltas, otros que pelear con todos, otros que robar y matar, mientras otros afirmaban que aquello con que el hombre puede hacer más daño es la calumnia y la mala lengua. Por vuestro buen entendimiento, os ruego me digáis con cuál de estas cosas podría causarse más mal a las gentes. Señor conde, respondió Patronio, para que veáis esto claro me gustaría que supierais lo que sucedió al demonio con una de esas mujeres que se fingen devotas. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, en un pueblo había un mancebo muy bueno, casado, que se llevaba muy bien con su mujer, de modo que nunca había entre ellos desavenencias. Como al demonio le desagrada siempre lo bueno, recibía de esto mucho pesar, pero aunque estuvo mucho tiempo tratando de meter cizaña entre los dos, nunca los pudo desavenir. Un día, viniendo el demonio del pueblo donde aquel matrimonio vivía, muy triste por no poder nada contra ellos, se encontró con una devota. Al conocerse le preguntó por qué estaba triste. Díjole el demonio que venía del sitio donde vivía aquel matrimonio, que hacía mucho tiempo que estaba tratando de desavenirlos, sin conseguirlo, y que, al saberlo su superior, le había dicho que, pues hacía tanto que andaba en ello sin dar puntada, había perdido su estimación y que por eso estaba tan triste. Respondióle ella que se asombraba de que, con lo que sabía, no pudiera lograrlo, pero que si hacía lo que ella le dijera, estaba segura de conseguirlo. Contestó el demonio que estaba dispuesto a hacer al pie de la letra lo que ella quisiera, con tal de desavenir a aquel matrimonio. Cuando el demonio y la falsa devota se pusieron de acuerdo, se fue la mujer para el lugar donde ellos vivían. Tanto hizo allí que se dio a conocer a la mujer y le hizo creer que se había criado en casa de su madre, y que por esto estaba obligada a servirla en todo lo que pudiere. La honrada esposa, convencida de ello, la metió en su casa y acabó por fiarle su manejo. También se fiaba de ella el marido. Cuando ya había estado mucho tiempo en la casa y se había ganado la confianza de los dos, se vino muy triste un día a la mujer y le dijo, —Hija mía, mucho siento lo que me han dicho, que a vuestro marido le gusta otra. Os ruego y aconsejo que le tratéis con más cariño que nunca para que no ame a ninguna mujer más que a vos, pues ello sería la mayor desgracia que os pudiera venir. Al oír esto la buena esposa, aunque no lo creyó, se entristeció mucho. Viéndola tan triste la falsa devota, se fue al lugar por donde su marido había de venir, y al llegar le dijo que era una pena que, teniendo una mujer tan buena como la suya, amara más a otra, y que esto ya lo sabía su propia mujer, y se había entristecido mucho por ello, habiendo dicho que, pues él se portaba así, a pesar de que ella se esforzaba tanto por tenerle contento, buscaría a otro que la tuviera en más que él. Acabó rogándole la cizañera que su mujer no supiese lo que le había dicho. Si lo supiera, ella se moriría. Cuando el marido oyó esto, aunque no lo creyó, se afligió también mucho y se puso muy triste. La enemiga de su descanso se fue entonces a donde estaba su mujer, y le dijo, con grandes muestras de pesar, —¡Hija, no sé qué desgracia os ha venido, que vuestro marido está muy enojado con vos! Ahora veréis que es verdad lo que os digo, pues ha de entrar triste y enojado, lo que no hacía antes. Dejándola con esta preocupación, se fue el marido y le dijo lo mismo. Cuando éste llegó a su casa y vio a su mujer triste, y que ya no se alegraban el uno con el otro, quedaron los dos aún más preocupados. Al salir el marido, le dijo la falsa mujer a la buena esposa que, si ella quería, buscaría algún hombre que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaba mostrando. La mujer, deseosa de vivir con su marido en la misma armonía que antes, le dijo que le agradecería mucho que lo hiciera. A los pocos días volvió a ella, y le dijo que había encontrado a un hombre muy sabio, que le había dicho que si traía unos cuantos pelos de la barba de su marido, de los que nacen en la garganta, haría con ellos un encantamiento para que su marido perdiera el enojo y volvieran a vivir como antes, o quizás mejor, y que cuando viniese, hiciera que se echase a dormir en su regazo y se los cortara. Diole además una navaja para hacer esto. La buena esposa, muy entristecida por el amor que tenía a su marido, al ver la desamenencia que había entre ellos, y deseando volver a gozar de la felicidad que antes disfrutaba, dijo que lo haría, y cogió la navaja que la falsa devota le había traído. La mala mujer se fue enseguida al marido, y le dijo que sentiría tanto que le mataran, que no podía ocultarle lo que su mujer tenía maquinado. Que supiese que su mujer le pensaba matar para irse con su amante. Para que viera que decía verdad, quería advertirle que su mujer tenía convenido con el amante que, cuando él llegara a su casa, le haría ella dormir en su regazo para degollarle, al quedar dormido con una navaja que tenía guardada. Cuando el marido oyó esto se asombró mucho, y si antes estaba ya muy preocupado por las falsedades que le había dicho, con esto de ahora se preocupó más, y resolvió estar muy sobre sí y ver si era verdad lo que le contaba. Con este ánimo se fue a su casa. Al verle su mujer, le recibió mejor que los días anteriores, y le dijo que por qué siempre estaba trabajando y nunca quería descansar, que se echara un poco cerca de ella, y pusiera la cabeza en su regazo para expulgarle. Oyéndola el marido, tuvo por cierto lo que le habían dicho, y por ver lo que haría se echó en su regazo y se hizo el dormido. Cuando su mujer creyó que estaba bien dormido, sacó la navaja para cortarle los pelos de la barba, como le había dicho la falsa devota. Al ver el marido la navaja cerca de su garganta, creyendo que era verdad que iba a degollarle, se la quitó a su mujer y la degolló él. A los gritos vinieron los padres y hermanos de ella, que al ver degollada a la que nadie había puesto nunca ninguna tacha, se dirigieron todos contra él, y le mataron llenos de ira. Entonces vinieron los parientes del marido, que mataron a los que habían vengado a la mujer. Y de tal manera se revolvió el pueblo, que aquel día murieron la mayoría de sus habitantes. Todo esto vino por las falsas palabras de la mala mujer. Pero como Dios no quiere que el malvado quede sin castigo, ni que la maldad permanezca encubierta, hizo que se supiera que todo aquello había venido por la falsa devota, a la que condenaron a muy cruel muerte. Vos, señor conde Lucanor, si queréis saber cuál es el hombre más dañino del mundo, y el que puede hacer más mal a las gentes, podéis estar seguro que es el que se finge cristiano y persona leal, pero anda con torcida intención sembrando mentiras por desavenir a unas gentes con otras. Os aconsejo que os guardéis mucho, de los que simulan ser muy devotos, ya que la mayoría de ellos están llenos de trampas y engaños. Para poderlos bien conocer, recordad lo que de ellos dice el Evangelio. La verdad es que no hay nadie en el mundo que pueda ocultar lo que lleva dentro, pues, aunque lo oculte algún tiempo, al fin siempre sale. El conde vio que era verdad lo que Patronio le decía, se propuso hacerlo y le pidió a Dios que le guardara a él y a sus amigos de gente así. Comprendiendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Juzgar por las obras, no por la apariencia. En esto consiste del vivir la ciencia.